Orduyo nacional, batido virtual, error militar, denofobia, un etno dimensial, paradisis mental, escoria cerebral. A la mierda, racionarios, del azul es todo que le puedo hablar, siempre le da libertad. A la mierda, racionarios, del azul es todo que le puedo hablar, siempre le da libertad. O qué difícil es hablar con la pared, venguar la estupidez, xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad te puede responder. A la mierda, racionarios, del azul es todo que le puedo hablar, siempre le da libertad. A la mierda, racionarios, del azul es todo que le puedo hablar, siempre le da libertad. A la mierda, racionarios, del azul es todo que le puedo hablar, siempre le da libertad. Forma de pensar Quiero recordar Que esos musos son muchos más Y vamos a combatir Se nos va a jugar A la mierda, racionarios Me la sube todo lo que le puedo hablar Siempre de la libertad A la mierda, racionarios Me la sube todo lo que le puedo hablar Siempre de la libertad ¡La libertad! Seguiré en mi incondición Radical Gritar reas es nunca más Seguiré en mi incondición Radical Gritar reas es nunca más A la mierda, racionarios Me la sube todo lo que le puedo hablar Siempre de la libertad A la mierda, racionarios Me la sube todo lo que le puedo hablar Siempre de la libertad A la mierda, racionarios Me la sube todo lo que le puedo hablar A la mierda, racionarios Me la sube todo lo que le puedo hablar La mierda